Dicen que un artista no muere mientras su obra le sobreviva. Bueno, pues en el caso de la cantante Cecilia, fallecida en accidente de tráfico hace ya 36 años, no es que sigan escuchándose sus canciones, es que siguen apareciendo temas nuevos e inéditos que no llegó a editar en su momento. Escuchen el último. A su compañera inseparable, a su amiga de trapo, le cantó Cecilia. Pero la conocemos ahora, 36 años después de su muerte. Es un cuento, es una canción que recuerda mucho, su hechura poética recuerda muchísimo al ramito de Violetas. En noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de Violeta. Todo el mundo recuerda sus canciones. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Y su final. Hace años un accidente o algo. Vivió en pleno éxito. Mucha tristeza, porque me da mucha rabia que no esté aquí. Toda una dama. Dama, dama, de alta cuna, de baja cama. Que vivió deprisa sus 27 años. A mí me decía, mi música no es de corto plazo, es de largo plazo. Y no se equivocó.